¡Ole, ole, ole, ole! ¡Aba mi ya no quiero más! ¡Ole, ole, ole! ¡No es bruto! ¡Eso es un viento! ¡No puedo parar! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Aba mi ya no quiero más! ¡Ole, ole, ole! ¡Eso es un viento! No puedo parar. Olé, olé, olé. Olé, 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 olá. Olé, olé, olé. Cada día se quiere más. Olé, olé. Es un vencimiento que me va a dar.